Te invito hoy a realizar esta potente meditación de luna llena. Entramos en una frecuencia vibratoria. Este no es un portal. El día 12 se nos brinda la frecuencia. Se potencia todo el significado del número 333. Los números secuenciales tienen una alta vibración para todos los que somos espirituales. Significa que tus ángeles están cerca. Para asistirte, para ayudarte y asegurarte que tus planes van bien. Todo lo que has proyectado está en camino. Tienes que seguir trabajando en ello. Requieres las tres C, tres elementos. Confianza, claridad y constancia. Los maestros se alinean para asistirnos. Sigue escuchando. Te invito a que sigas escuchando porque realmente esto es muy importante. Porque todo lo que vayas a ver en ti se va a multiplicar. ¿Te imaginas que se multiplique lo bueno en ti? Por tres, hoy puedes transformar. Todo lo que quieres se verá multiplicado por tres. Todo lo que hagas. Todo lo que pienses. Todo lo que decretes. Te recomiendo hacer frases cortas en positivo en una hoja durante unos días y repetirlas varias veces al día. Tienen que ser frases cortas y en positivo. Esta meditación la titulé Alcanza tu sueño. Estamos finalizando el año 2019. Y si tienes un proyecto, un anhelo, puedes escribirlo en una hoja color amarillo. Tienes que ser exacta en lo que pidas con lujo de detalles y lo tienes que sentir como realizado sin dudarlo, sin permitir que la mente te hable. Hoy, en esta meditación de luna llena, vas a recibir la energía lunar. Vas a recibir la energía de todos los grupos de meditación de luna llena. Y en paralelo, hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. También se va a generar mucha, mucha energía. ¿Has visto cuánta energía se estará moviendo? Más la frecuencia vibratoria del 3-3-3. Hoy es el momento para realizar esta meditación y alcanzar tus sueños. Ahora te vas a disponer en tu lugar tranquilo, cómodo, sereno. Puedes realizar esta meditación tumbado, tumbada o sentado en una silla. Tienes que sentirte cómodo. Y si quieres, puedes pausar el video. Damos inicio a la meditación de luna llena y de la frecuencia 3-3-3 para alcanzar tus sueños, proyectándonos para el año 2020. Comenzamos. En ese lugar apartado en el que te encuentras, cierra tus ojos. Visualiza el lugar en el que te encuentras. Siente tu cuerpo. Siente todo tu cuerpo. Y percibe tu respiración. Solo estás observando, sin intervenir. Mira como el aire entra y sale por tu nariz. Siente tu corazón, los latidos de tu corazón, tu hermoso corazón. Vas a ir soltando todo lo que estás pensando ahora. Suelta lo que estás pensando. Te vas a proponer a no poner ningún tipo de expectativas en esta meditación. No tengas expectativas. Las expectativas son de la mente. Aquieta tu mente. Y vamos a usar esta mente para que le indique al cuerpo que se relaje. Ahora te voy a pedir que pongas las palmas de las manos hacia arriba. Los brazos separados de tu cuerpo. Las piernas ligeramente abiertas y que los pies caigan hacia los lados. Tu mente le va a decir a tu cuerpo que se relaje. Relájate. Respira en profundidad. Y exhala por la boca todo el aire. Y al exhalar, vas relajando más tu cuerpo. Vas sintiendo tu cuerpo más pesado. Inhala nuevamente. En profundidad. Exhala completamente todo el aire y todas las tensiones de tus pies. Mira cómo tus pies se relajan. Tu mente le dice a tus pies que se relajen. Respiras. Y exhalando, vas a relajar tus dos piernas. Tu mente le dice a tus piernas que se aflojen. Vuelves a respirar en profundidad. Y exhalando, vas a relajar los glúteos, las caderas y la cintura. Tu mente le dice a esas zonas que se aflojen por completo. Y visualizas cómo se van relajando. Toma otra respiración. Y al exhalar el aire, vas a relajar tu abdomen. Tu mente le dice a tu abdomen que se tranquilice, que se afloje. Toma otra respiración en profundidad. Y exhalando el aire, vas a relajar toda tu espalda. Toda tu columna vertebral. Y la mente le dice a tu espalda, relájate. Toma otra respiración profunda. Y vas a relajar tu pecho. Exhala. Exhala. Y tu mente le dice a tu pecho que se tranquilice. Sientes cómo los latidos de tu corazón son más suaves. Toma otra respiración profunda. Y vas a relajar tus brazos. Exhalando. Y tu mente le dice a tus brazos que se relajen. Respiran profundidad. Y al exhalar, relaja tus manos. Los dedos de tus manos. Por completo. Tu mente le dice a tus manos que se relajen. Que estén flojas, relajadas. Inhala en profundidad. Y al exhalar, vas a relajar tu cuello, tu garganta, tu nuca. Y tu mente le dice a esas zonas que se relajen. Que estén flojas por completo. Inhala en profundidad. Inhala en profundidad. Y al exhalar, relaja todo tu rostro. Tu mente le dice a tu rostro. Que se relaja. Que se relaje. Relaja todo tu rostro. Inhala en profundidad. Inhala en profundidad. Inhala. Tu cabeza. Tu cabeza y tu cuero cabelludo. Y tu mente le dice a esas zonas. Relax. Relax. Inhala en profundidad. Y exhala en profundidad. Y exhala por la boca, aflojando todo el cuerpo. Y tu mente le dice a tu cuerpo. Relájate. Relájate. Siente si percibes la relajación. Tu cuerpo está más y más pesado. Siente ese peso. Ahora te voy a pedir que traigues un poquito de saliva para liberar de tensiones la zona de la garganta. Vamos a realizar unas respiraciones. Yo te voy a guiar. Vas a inhalar y a exhalar por nariz. Toma aire por nariz. Mantienes. Uno. Exhala por nariz. La exhalación tiene que ser más larga que la inhalación. Inhala. Mantienes. Uno. Dos. Exhala por nariz. Inhala. Mantienes. Uno. Dos. Tres. Exhala por nariz. Exhala por nariz. Inhala. Mantienes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhala por nariz. Inhala. Inhala por nariz. Inhala por nariz. Mantienes. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Exhala. Inhala por nariz. Mantienes. Mantienes. Dos. Tres. Exhala. Inhala. Mantienes. Uno. Dos. Exhala. Inhala. Mantienes. Uno. Exhala. Y te relajas. Por completo. Ahora te concentras en tu respiración sintiendo que es el aliento de vida que está en ti. Que se está manifestando ahora. Siente los latidos de tu corazón que llevan toda la sangre a tu cuerpo. Y te sientes tranquilo, tranquila. Sintiendo la vida misma que se despliega en ti. Sintiendo el milagro de la vida, de estar vivo. Relájate, disfruta y agradece. Toda esta vida está creada para ti. Se te está dando todo el tiempo, a cada instante, a cada segundo. Siente la vida misma. En ti, ahora, como se despliega. La vida te ofrece absolutamente todo. Agradece. Siente. Hoy te vas a permitir volar alto. Vas a volar alto a tus sueños, a tus proyectos. Te sientes ya relajado, relajada. Para comenzar con la canalización de la vibración. Visualiza con tu ojo mental, cómo se abre en ti, en la zona de la corona, coronilla. Un canal. A través de ese canal, vas a comenzar a recibir una luz dorada. En cada inhalación, vas a llevar a ti, más y más luz dorada. Y al exhalar, la expandes. Esa luz dorada viene desde el universo, de la divinidad, de los maestros ascendidos que hoy están para asistirte. Inhala, la luz dorada, la luz de la luna, que se refleja en las nubes. Un color dorado anaranjado, brillante, potente. Inhala la luz, la energía lunar. Y exhala y expande esa energía en todo tu ser, en tus cuatro vehículos. Te pido que te concentres, tú puedes. Esa luz que se propaga en ti, esa luz va a llegar a tu inconsciente para desprogramar cualquier programa de carencia, cualquier programa de falta de prosperidad. Hoy vas a sentir y vas a crear en ti que mereces lo mejor y que lo mejor llega a ti, que tus proyectos se concretan. Sigue visualizando la luz, inhalando luz a través de la coronilla, expandiendo la luz en todo tu ser. Inhala la luz dorada, exhala y expande la luz. Sé consciente. Respira. Y en la próxima exhalación, baja esa luz, desciende, desciende, desciende hasta tus pies y desde los pies sale y se ancla en la Madre Tierra. Con esa respiración consciente ya eres un nexo entre el universo y la Madre Tierra, entre la divinidad y la Pachamama. Cada vez que salga esa luz a través de tus pies, libera todo lo que ya no requieres. Visualiza, recuerda lo que ha pasado este año, lo que no quieres. Llévala a tus pies y déjala fluir hasta la Madre Tierra que la va a reciclar y transformar. visualiza la luz dorada por tu corona. Exhala a través de tus pies. Lleva a la Madre Tierra lo que ya no requieres. Concéntrate, visualiza, libera. Inhala la luz. Toma la luz. Exhala la luz a través de tus pies. Que recicle absolutamente todo y te vas sintiendo más ligera, más liviano, con menos peso, con menos condicionamientos. Eres una chispa divina, una creación divina de Dios. Hoy, esta energía se está haciendo más potente en ti para liberarte y otorgarte todo el amor, toda la proyección para que tus sueños y tus proyectos se hagan realidad. Vas a activar con esta luz tus chakras. Yo te voy guiando. Inhala. Luz dorada. Visualiza tu chakra número uno ubicado en el sacro. Es el primer chakra. Es una rueda de color dorado que gira hacia el lado derecho. Lleva tu intención al segundo chakra debajo del ombligo. Ilumínalo. Ahora, al segundo chakra arriba de tu ombligo. Le llevas la luz. Ilumina tu cuarto chakra corazón en el centro del pecho. Sube hacia el chakra garganta. Lo iluminas. Lleva tu intención hacia el chakra que está en el entrecejo agna. Lo iluminas. Y permites ahora que esa luz salga por tu chakra corona. todos los chakras están activándose con la vibración del 3-3-3 y con la vibración de la luna llena. Percibe la vida misma. Lleva tus manos a tu corazón y ahora visualiza tus proyectos tus anhelos. Sabes que vas a tener dificultades pero sabes con total certeza que hoy estás recibiendo la energía necesaria para que esos proyectos se concreten esos sueños que anhelas se hagan realidad. Concéntrate hazte consciente del poder que estás recibiendo que has recibido que se está manifestando en ti ahora visualiza eso que anhelas visualiza lo como realizado como concretado visualiza todo absolutamente todo es tu tiempo es tu momento siente tu corazón tu alma que te dice mereces lo mejor eres amor eres luz desde hoy no vas a permitir que el desgano la apatía o el pesimismo se apoderen de ti lo has eliminado por completo vas a tener constancia voluntad y alegría convicción de que todo lo que has proyectado se va a realizar vas a dar todo de ti con convicción y confianza y a cada uno de tus sueños de tus anhelos y proyectos envuélvelos en la luz dorada de este día y te dices yo acepto todo esto porque esto es bueno para mí lo recibo con amor con entusiasmo con mucha alegría y una la profundamente agradece me permito ser feliz hoy tengo la claridad la certeza de que de que lo mejor llega a mi vida me permito sentir la alegría y el entusiasmo como si fuera una niña un niño proyectando jugando con con la certeza que todo lo bueno llega a mí está llegando ahora ilusionate respiro en profundidad todo esto llevándolo a todo mi ser respira y cuando tú quieras y lo dispongas puedes abrir tus ojos e ir moviendo tu cuerpo cuando tú lo sientas si no sigue escuchando ahora algo muy bonito y sigue descansando quizás hasta que te duermas bendecido plenilunio para todos y todas feliz sincronicidad del 333 agradecimiento por todo el 2019 bendecido 2020 para todos y todas y será hasta la próxima corazones amén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.